Pero estoy muy bien para jugar. ¿Vos te animarías entonces a jugar sin problema? Estoy sin problema, fue una molestia nada más que se generó, pero estoy muy tranquilo y muy bien. Quedó claro, ¿no? Y si todavía le quedan dudas, mírelo moverse. Sí, Hernán Peirón está en condiciones. La alerta que algunos se encendieron el lunes quedó en un susto porque la contractura se transformó en una leve molestia muscular, que no sería impedimento para jugar. Entonces, salvo que quieran resguardarlo, el goleador estará presente ante el Cobre Loga junto con Ezequiel Labessi en la delantera. Otro que se muestra bien es Pablo Zabaleta. Está confirmado además que Michelini va por Santana y que Montillo entra al lugar de Mesera. Y si Peirone no sale a la cancha, su lugar será para Germán Herrera. Ganarle al conjunto chileno significará también acomodarse como líder del grupo 7 junto con las chivas de Guadalajara. Por eso, el encuentro de mañana a las 19.30 es muy importante. Tenemos un partido clave, ¿no? Para el objetivo que tenemos nosotros, que es fundamental. Acá en... Así que los jugadores van a dar todo. Van a dar todo para tratar de ganarle a un equipo duro y bravo como el Cobre Loga. Precisamente el equipo chileno perdió en su primera presentación por la Copa, pero es el último campeón trasandino y viene a buscar el triunfo. Por eso el técnico Nelson Acosta seguramente pondrá en cancha a un equipo audaz y agresivo de mitad hacia adelante. Una de sus principales armas es el argentino José Luis Díaz, quien sorprendió y dijo que el partido frente a San Lorenzo es ganable. Después de ver igual el partido que jugó San Lorenzo con Independiente, se vio que es un equipo que se le puede ganar y... Más que nada nosotros teniendo experiencia acá en la Copa Libertadores, que San Lorenzo es un equipo joven, va a depender de nosotros como... Si nos podemos llevar los tres puntos o lo que puede pasar en el nuevo gasómetro.